En la ciudad amurellada de la zona arqueológica de Tulum, en la hora de la transición entre el día y la noche, se vistió de gala con bailes y danzas mayas, donde fue presentada de manera oficial la delegación de Quintana Roo, que participará en el Festival Internacional de la Cultura Maya 2015, a la cual asistió como invitado el dirigente de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Rafael González Sabido. La presentación quintanarruense estará compuesta por artistas, escritores, historiadores que mostrarán la grandeza milenaria de la entidad ante más de 250.000 espectadores del país y del extranjero los días 16 al 25 de octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Las personalidades que asistieron disfrutaron de la bebida tradicional maya, balché, chicle de la región y la música de la Orquesta de Quintana Roo. El secretario de Educación y Cultura del Estado, contador José Alberto Alonso Obando, destacó que se brinda total apoyo a la delegación quintanarruense Alberto Canul, CENTE Noticias.